buenos días cuadrilla que tal estáis bienvenidos estamos en caratayud jueves día 10 día 10 de marzo solete aunque las expectativas para mañana dan agua y mucha entonces pues no sé bueno que escucha estamos en la aragón by race vale el objetivo de esta cuadrilla mira el objetivo esta cuadrilla pasó mi objetivo mi objetivo es acabar ser finisher y si al final no se puede acabar pues mira por lo menos habremos disfrutar porque estos son cuatro etapas casi casi bueno más de 200 kilómetros y más de 5.000 metros de altitud empezaremos hoy con la crono 21 kilómetros no de desnivel perdón tiene razón de desnivel 21 kilómetros y 512 de desnivel en la prueba de hoy vale entonces a día un día una prueba otro día y así sucesivamente porque no quiero pensar en los cuatro días bueno pues sin martiración y super mario mira 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 qué pasa crack vamos a subir la cámara porque mario es muy alto es bueno qué tal estáis todo bien y michael michael saluda bueno pues lo dicho vamos a empezar ya a cambiar los a cambiarnos de bártulos y demás y que dios reparta suerte porque como reparta justicia estamos jodidos aquí hemos venido a disfrutar eso es lo importante mira mira con quien estoy bien bueno ahí andamos y 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 a y y y y y y y ¡Gracias! ¡Empezamos nuestra Aragón Five Gates! ¡Que salga todo bien, que no haya caído! ¡Gracias! 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 Me subí andando, ¿sabes? Me subí y me subí y me subí y me subí y me subí. ¡Que me he caído, gracias! ¡Que me he caído, gracias! ¡Que me he caído! Todo lo que estoy bajando casi no me lo creo, macho. ¡Que me he caído! 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 ¡Joder! ¡Que me he caído! ¡Hostia! ¡Pare! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!